En los últimos tiempos, la alta natalidad que ha caracterizado a nuestro país ha comenzado a descender. Para 1970, cada pareja tenía en promedio siete hijos. En cambio, para 1985, el promedio es de cuatro hijos por pareja. Este descenso ha permitido que el crecimiento de la población comience a reducirse, aunque aún es muy alto, por lo que es importante que tengamos solo los hijos que deseamos y podamos atender.